La Casa Manuel Fernández Juncos es una de las instituciones pioneras de Puerto Rico. Lleva 116 años de su andadura al servicio de la niñez, que presenta dificultades en su proceso de adaptación porque han sido vulnerados en sus derechos. En general son niños que han sufrido maltrato y que han vivido situaciones que los han dejado en desventaja con respecto al resto de la población. La mayoría de los niños llega aquí a través del Departamento de Familia, aunque también hay algunas familias que libremente, sin judicializar la situación de sus hijos, los traen para recibir ayuda porque están con alguna situación que les supera. ¿Qué es lo que brindamos en la Casa de Niños? Todo lo que necesitan los niños para crecer. Es ofrecerles calidad de vida, es ofrecerles una educación integral, sana, básica, alimentación, salud, insertarlos en el mundo escolar. Nuestros niños presentan un gran retraso educativo, lo cual les deja también en una desventaja con respecto a sus coetaños. Tienen un retraso escolar entre dos a tres años, lo que les produce también cierta sensación de inseguridad y de mirar el futuro con cierta desconfianza. Intentamos generar un espacio, un ámbito donde los niños puedan vivir los valores, el cariño, el afecto, la ternura de las personas que les acompañamos. Experiencias significativas hay y muy lindas. Gente que logró llegar triste, llegar con situaciones que le marcaban para mirar el futuro con esperanza y que hoy son un aporte a la sociedad de Puerto Rico. Cada niño como tal es una historia, una historia que contar y a veces historias que sí tenemos que oír. Este niño llamado Héctor, pues llegó a la casa. Su madre entró en una enfermedad terminal y con el tiempo pues murió. Su padre pues tuvo que asumir la responsabilidad, tanto de su trabajo, de sus niños de la casa, y siendo pues un grupo de seis hermanos, pues la verdad es que le fue bastante difícil poder hacer su vida. Y pues buscó la alternativa y gracias a Dios pues consiguió la alternativa de la casa de niños Manuel Fernández Junco. Los primeros días fueron muy impactantes al encontrarse en un ambiente totalmente diferente, no familiar, donde no estaba su papá, donde no estaba su mamá, y donde todo niño pues era muy diferente en la forma de comportarse. Pues entrar en un ambiente donde hay cerca de 30, 35 personas, pues es impactante y pues adaptarse no es algo tan sencillo. Comenta Héctor que, pues sí, que sus primeros días fueron muy difíciles, donde lloró, lloró junto a su hermano. Pues Héctor pensaba qué iba a pasar mañana, qué sería mañana si por lo menos uno no tiene la dirección de su padre, no tiene la dirección de su mamá. Le faltaba específicamente qué iba a hacer durante los próximos días. Había muchas preocupaciones, pero posteriormente él me cuenta que todos esos momentos fueron compensados con muchos momentos de alegría y muchos momentos de valor que de verdad que sí los asimiló muy bien. Si difícil fue para ellos entrar en la casa, mucho más difícil fue salir luego de haber creado esa estructura familiar y luego de trabajar y desarrollar todos los valores y principios que aquí desarrollaron. Aquí fue donde pasó su primera noche y pasaron muchas noches también aquí, donde estudiaban, pasaban rato y con el tiempo se dieron cuenta que era bien importante tener una gente, una familia y un techo seguro. ¡Héctor, de acá! Yo conozco muy bien la historia de Héctor. Héctor, soy yo. ¡Gracias! 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 Tu aportación a Fondos Unidos es el éxito de otras personas y de Puerto Rico. ¡Únete! ¡Gracias!